Bueno, ¿y por qué te gusta la BOA? ¿Y le gusta a tu papá la BOA? ¿Ah, su papá es un chingón entonces? Pues sí Nomás para que vean que la gente jovencita todavía la música de las oloras santavelas A todas edades, ¿no? Despenetra las venas Así es, ¿de dónde eres? ¡Jalisto! 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 Vamos a cantar la BOA, muchachos, para este jovenazo guapo No, tu papá decía bien guapo, pero... Vamos con algo rico para todos ustedes Y es así, el himno de las oloras santavelas de Carlos Conrado para todos ustedes ¡Y que viva Puebla! ¡Jalisto! 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 Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo que a todos lo saben Y a todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo que a todos lo saben Y a todos dicen que es suave, que es suave Que es la voz Que es la voz Que es la voz Que es la voz Vivo mexicano Que es la voz 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 Cuando los saben, los saben Los que no viven Los saben, los saben Los que sí viven Los saben, los saben Los que a que ya Los que no viven 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 El papá Y su mamá Y toda la familia Y burrón Vamos con más Para todos ustedes Vamos con una cumbia Pero maestro Algo que se grabara Aunque muchos de nosotros No estuviésemos de acuerdo Porque hay niveles Pero bueno Se le hizo un homenaje A su nuevo dinamista Y esa canción En la cumbia